Ya, sesión número 4, filme RK, Ratnova, doble K Para llegar a tener mis letras hace falta una década Una década, diez personas saben de lo que hablo No es que suene egocéntrico, pero lo hago céntrico En el interior de la boca del diablo A veces lo hago bien, pero ellos creen que está mal No importa lo que digan, solo pienso en triunfar Y no pensar en que mi vida se va a acabar Y no le llames carrera, algo que no vas a terminar Y en serio piensa, si quieres medir fuerza Solo te digo piensa, antes de enfrentarte Contra estas tres bestias Y no sé lo que hablas en tus letras Y tu vestimenta me comenta otras cosas Si no, la vida no siempre es maravillosa Se torna peligrosa Pero quien quiere ser creyente en lo peregne Si cree que la vida es virtuosa Negro, yeah Te at sweOMY verdes en tus letras Capado La madre es no Ella de la madre es la que me dice La madre es de la madre es tragar